Buenas de Pizaraparato, bienvenidos a un vídeo más aquí al canal, bueno a la diversión, a la diversión Bueno, os enseño aquí que lo dije hace unas horas El cubo de rubi hecho, para que no me saltéis al cuello y os muráis porque esta feo Lo voy a poner hecho de otro color, que no suelo mostrar el amarillo, os voy a mostrar el amarillo chillón ahí bonito Muchos me preguntan por el cubo y no me acuerdo ni que marca era porque fue un regalo Y de tanto hacer el capullo con el cubo le he borrado la marca ya, acabo de pisar el cable del mando Bueno, en fin, estamos aquí un par de horas después del vídeo anterior para enseñar otro mod Otro mod, digamos un especial de año, nada, porque es domingo y me apetecía subir dos vídeos Y bastante chulo la verdad, otro mod que os va a gustar, os va a gustar un montón Antes de que podáis ver el mod, necesito hacer un pequeño preparativo que se me ha olvidado hacer Que son dos segundos, pero lo iba a hacer dicho, voy a empezar a grabar y luego cuando empecé a grabar digo Hostia, no me apetece dar la intro otra vez Entonces acabo en nada, no os preocupéis porque esto acabo en nada Vale, listo Ya está El mod en sí consiste en otro nuevo personaje Que ya supongo que la mitad de la papada se me queda O sea, realmente no tengo tanta papada, pero tengo esto muy blandito Y cuando hago así, se viene para abajo, debería empezar a hacer ejercicio, pero bueno Es un personaje que ya visteis vosotros mucho, os disteis cuenta probablemente, no lo sé Pero probablemente en el vídeo anterior Y que ya es un icono del canal Es... no sé si jugaré este realmente, porque es que creo que va a ser muy fácil el juego Porque hacer esto no es ilegal Esto no, nunca debería haber nacido ¿Os acordáis del mod de los 700.000 ítems? Pues esto desafía todavía más la naturaleza O sea, es como... si ya tenemos uno ¿Para qué queremos un personaje de eso? O sea... No es Butterbean Podría serlo, pero no, es que es mejor Es que... es... el puto personaje Ahí... a ver si lo vemos Abel Abelillo El puto Abel Míralo, míralo, con esa cara Tú te crees... tú te crees que le puedes hacer esto Sí, pero es que no es solo eso Es que mira esto Tú te crees que puede hacer un personaje A ver si es que está muy roto Y mira, lo además viene con un Abel compañero Pero como con uno no es suficiente ¿Eh? Eh... como con un compañero Abel no es suficiente Vamos a meterle 500 más Eh... me acaba de cargasear ¡Ja, ja! Lo sabía, yo digo Me ha cargaseado el juego con esta mierda Me acabo de cargar el juego Está cargando Espérate, no sé si se hará o no A lo mejor si se hace Creo que no, eh Tiene pinta de que... Correcto Correcto Correctísimo Tiene pinta de... No solo se ha ido a la mierda Sino que ahora mi PC Está totalmente congelado Vale Creo... creo que ya No tengo... no Este está... se ha muerto Ha muerto el PC Ya creo que... Que no debería petarse otra vez Eh... vamos a... Vamos a relajarnos un poco Vamos a darnos 98 Abel Para tener justo 100 Vale, esta Abel Se ha relajado Eh... y... Habéis visto lo que ha explotado hoy ¿Veis que dispara una lágrima? El momento en que se Abel golpea con una lágrima Os vais a reír de la que se va a liar Bueno, pues dicho esto Vamos a empezar a darle un poquito de salami Es que es demasiado Abel Es que le he puesto 100 Abel Por poner que realmente el Abel solo se pasa todo Todo, o sea Es que si ya eres el puto ítem más roto del juego Eh... broma No... voy a... voy a avisarlo antes Porque me va a hacer mucha gracia El primero que me llegue y me diga que esto Es que... vamos a tratar el tema, ¿no? Porque es gracioso porque surgió hace unos... Una semana, un mes y pico Y no lo comenté porque fue como voy a pasar Pero ya que estamos haciendo este vídeo Justo lo voy a comentar Eh... yo llevo mucho tiempo Casi desde que empecé el canal Bromeando con la mierda esta de que Abel está muy roto ¿Vale? Y realmente esto es una broma Bueno, broma no Porque realmente está muy roto ¿Vale? Es una cosa que la gente se dio cuenta en Reddit Esto lleva Reddit mucho tiempo Pues vamos a ver ¿Cómo ser claro? El primero que venga y me diga Que esto lo he cogido Dale es el capo Se lleva el primer vlog del canal No, es broma porque me vaya a venir diciéndolo de coña Pero no fuera coña Es que va a haber gente que lo va a decir Porque la gente, pues, es subnormal o algo Y... y... joder Es que... Es que... Claro, ahora resulta que Abel está todo roto Y yo me he dado cuenta O sea, yo lo estoy diciendo porque me he copiado a las del capo Y no porque estoy viendo que está No estáis viendo lo roto que está O sea, no sois capaces de ver lo realmente roto que está Abel De verdad con estas pruebas ¿Qué está pasando? O sea... ¿What? Ya estoy aquí Esto no puede ser Y yo... No estáis viendo lo roto que está No es... No es que... Es que no sois capaces de... De verdad, yo... Mira, mira, mira si está roto Mira lo que es capaz de hacer, ¿eh? Es... Es una cosa absurdísima lo que puede hacer este... Este bicho ¡Guau! Increíble, que acaba de pasar Ha aparecido en el útero, yo De repente Sin... Sin que nada Pobre En medio Sin... Sin nada, ¿eh? Sin comando Sin nada Incre... Incre... Ay, qué tonto soy Increíble, increíble Que ahora sería Esto va totalmente ser De hecho, vamos a intentar que haber... Espérate Vamos a intentar que Abel golpee Para que veáis Lo poderoso que es Un segundito A ver si puedo conseguirse hacer que... ¡Hala! Mira, mira eso Mira, mira lo que hace una lágrima de Abel ¿Estáis viendo eso? Mira, mira, mira lo que es que puedo hacer una lágrima de Abel Solo una, ¿eh? Mira, 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 mira Si viene aquí Pero vosotros creéis que esto está bien ¿Vosotros creéis que esto es siquiera legal? Es que no es legal Es que no es legal este daño Abel está muy fuerte Esto lo sabe todo el mundo De aquí a Roma No sé Yo aquí... Mira, además vuela Además es que vuela Es que... Joder, el Rotten Baby ahí por la cara ¿Quién necesita a Guppy? Teniendo un Abel personalizado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Pues vamos de... Dos minutos y pico ¡Qué guay! ¡Qué chupi guay! Vamos a ver... Vamos a ver de verdad A ver lo que es capaz de hacer la haja Pero el Abel pequeñito Luego el grande ya Es que el grande... Es que mira que ya era poderoso Abel por sí mismo ¡YES! Espérate un segundo ¡Ya! Ya me ha hartado Ya me ha hartado Ya me están tocando los cojones aquí Dale ahí fuerte A ver, que yo me entere O sea, que se entere él, ¿no? ¿De quién manda? Hombre, dale fuerte Es que le están pasando las balas Que hacen como... Un coso raro ¡Dios! Mira, mira, mira como explota Abel, Abel Es que... Lo que yo digo Si es que es cogerse a ver en una partida Si no lo estáis pidiendo Si es que es cogerse a ver en una partida Ya se acaba Se acaba el juego O sea, no tiene más No tiene más Que se está poniendo muy negro Muy rápido esto, ¿no? Hoy los putos arcoiris Hoy los putos arcoiris Del mod de... De... De Dios Que no lo he quitado todavía Guapísimo ello Guapísimo Es que salen hasta arcoiris Y ahora has hasta arcoiris De lo fuerte que está A ver Vamos a hacer una cosa Aquí Me habéis dicho Cómo poner cartas Y no me acuerdo No pasa nada Nos exploramos el piso entero Porque yo podría buscarlo Podría buscarlo Pero Este no es el tipo de contenido Que yo produzco, señores Yo aquí hago el subnormal Y os cuento mi vida Que es muy interesante Muy, muy interesante De hecho Eh... No sé, tío Abel Abel está Too much broke Hostia, satán Satán Viene a parar los pies A Abel Porque está demasiado roto Para... Para este mundo Esto perfectamente Entra dentro de un trambolicombo ¿Vale? Porque Creo que es de los más Tochos que he hecho Así que probablemente Irá a la lista de reproducción De trambolicombos Con el mod anterior También Los dos ¿Eh? Dos trambolicombos en un día Que os parece Pero ya no hago trambolicombos Como antes Ahora los ambiento Más bonito O sea... Que claro Es muy fácil Este trambolicombos Realmente Simplemente Pues instaláis el mod Jugáis con Abel Y os ponéis Abel Y ya está Y tenéis Abel It's easy as fuck My friend Un fantasma Venga Tú sí que eres un fantasma Pero fantasma No de... De bicho No corpóreo Sino de fantasma De fantasmón de persona Es muy chulo tú Tonto pollo Venga, muere What you gonna do When Abel Come for you Dios mío Abel Como te quiero Que sería de muchas partidas mías Sin Abel De esto que consigues Abel Y ya está Y has ganado Podéis ir a mirarlo En el canal Si alguno es nuevo Ha llegado por lo que sea Por alguna aventura Del destino Y todavía no se ha ido del vídeo Porque considera Que no soy tan subnormal Como parezco Si por alguna aventura Te has quedado Hasta ahora Y no has muerto De epilepsia O algo ya O no has muerto De una embolia Puedes pasar por el canal Puedes mirar más vídeos Puedes suscribirte Y tal Si te apetece Y mirar Y ya a vosotros también Por si no lo habéis visto Cada vez que me toca Abel La que se lía O sea Creo que Uy Las putas arañas Con el Brinton Es que no he quitado el mod Estoy con los dos mods a la vez He grabado esto Una hora y pico Después de que el otro Pero no he llegado a quitar el mod De hecho lo tengo todavía activado Porque los mods de personajes No interfieren entre ellos Y todavía tengo el mod de Dios Que me pone el Brinton Arcoiris Y mola cantidad Pues eso Que diversión Que por cierto Esto Creo que Vertux Si no me equivoco Si ayer fue Bueno Hoy a mi Ha subido un mod de Abel Pero no es este Es otro Es Es jugando con el personaje Yo he subido el listón Y me he dicho No, no, no Es que El familiar Abel Ya está muy visto Todo el mundo sabe Lo roto que está Pero y si le damos la vuelta Y lo hacemos un personaje Pues eso Por cierto El mod lo tenéis en la descripción Y se puede descargar para pirata O sea Cualquiera Puede ponerse este mod Ya sabéis que no soy partidario De la piratería Pero bueno Eh Os entrego el mod Si el autor deja A mi no me importa Daros el link para nada O sea Si el autor lo permite Es su mod Y hace con él lo que quiere Y yo pues os lo transmito Simplemente a vosotros Eh Por cierto Hay una cosa que nunca he comprobado Si las puertas aquí las puedes romper Bueno Me gustaría poder comprobarlo En plan de verdad No, no puedes Pues vale Nunca me había dado por probarlo Llamadme loco No sabía si en La zona de delirium Podías abrir las puertas Con bombas o no Lo he vuelto a comprobar Por si acaso Vale Nunca se sabe Hay que doble Doble chequear las cosas Como odio estos fantasmas De verdad No hacen nada Simplemente dan por culo Es grande el piso Me han dicho Es 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 grande Es grande El piso de delirium Delirium ¿Dónde estás? Por cierto Repito en este vídeo Podéis dejarme en la de En twitter Perdón En twitter Podéis ir a twitter Y dejadme momentos que creáis Que son muy buenos Muy divertidos Que a vosotros os hayan gustado Porque estoy intentando hacer Un vídeo recopilatorio Para cuando lleguemos a los 50.000 Y me lo dejáis El vídeo y el minuto Para que Joder Que sala más pequeña ¿Te imaginas pegarte con delirium En esta sala? ¿Te imaginas pegarte con has En esta sala? No, no De hecho no Delirium ¿Te imaginas? Tope de Tope de nano El bicho Está explotando Se ha quedado Pilladísimo Loco Espérate Uy Me ha echado de la sala Pues vale Full health Full health De la píldora O sea que no quería usar El de este del debug Es que Abel está roto Es que está muy roto Él sabe cuando necesita curarse ¿Tú qué? ¿Tú hola o cómo va eso? Venga Saludos Otro tonto Como va a estar delirium El último Luego Luego pasa lo siguiente Luego estoy jugando yo Entro al piso Hay una sala de boss Justo a la izquierda Digo voy a entrar aquí primero Delirium Cuando quiero sacarlo todo Ah pues mira aquí está delirium Ya Hola El hostia Dios Abel pero que roto estás Amigo Pero Abel estaba así de roto O sea Ya paro What? What? Ah vale que tenía Dios los colorines Pero pues había quedado como pillado Ah El ojo El ojo que había pillado Claro Convertía a los enemigos en oro Al toque Me quedaba muy pillado Me ha parecido Gran mod Mejor persona ¿Verdad? No me digáis que no No me digáis que no Mira Es que se ha puesto Todos los colorines y todo De lo emocionante que ha sido Abel Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Eh Una foto Foto finish Foto finish con el compañero Que guay Que 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 se ha molado Se ha molado el mod La verdad es que me lo pasa bien Me lo pasa bien Está chulo el ram por hacerlo Y ya os lo digo El mod no viene con todo lo que yo le he puesto Os voy a enseñar Os voy a enseñar No de hecho es más fácil empezando una partida Eh Os voy a enseñar realmente Voy a entrar al cofre Como empieza el mod Yo lo he puesto todo Obviamente para decorar más Y ya aprovechar y hacer un combo Este si que venía ¿Vale? El de Dios Pero el Abel viene con un Abel solo Y Si que va fuerte igualmente Pero no es tan espectacular Va así Vale va con Joseph Son ciento y pico de daño No me he puesto a calcularlo exactamente Pero Pero va Va fuerte Va Va Vale Ir va Ir va mucho Muy fuerte Muy Muy espectacular Y nada esto ha sido el mod Si os ha gustado el vídeo Si os han gustado los dos vídeos de hoy Dejadme un like y un comentario Si habéis sido capaces de aguantar Mi insoportable sarta de tontería Durante No se 30 minutos Que habrán durado entre los dos La del partner Yo como me estoy marcando la del partner Oye Además lo estoy pensando Y yo me voy a decir Que me estoy marcando la del partner Pero no es que me ha dado por A ver No a ver Eso Lo que dije El tercer barco que me compro ahora Y tengo que pagarlo de alguna manera Entonces un poco ya aprovecho Vale Para pagar el tercer barco Y las putas Bueno las putas las voy manteniendo como puedo Pero es que la vida de youtuber es así de dura Entonces Hay que hacer lo que se puede ¿No? Y dejo de hablar ya Porque cada vez que hablo Voy como Va subiendo exponencialmente La curva de tontería ¿No? Y me voy a dar con el tubo católico de la luz En la cara Eso que he dicho En fin Espero que si os ha gustado el vídeo Dejéis un like y un comentario Tengo que entrenar la dicción La dicción ¿Vale? No la adicción Porque a veces hablo Y no me entiendo ni yo La dicción La La separación de palabra Dicción Es que cuando se dice Rápido parece que dice La adicción a un juego No la adicción Es algo que Que fallo a veces Y empiezo a hablar Y no se me entiende Nada de lo que estoy diciendo Pero bueno Eso si os ha gustado Un like y un comentario Me callo ya Porque es que de verdad No sabéis Y además he grabado ya 10 minutos O sea Para que veáis que no Exacto Ya había grabado 10 minutos Cuando empecé a decir tontería Para que veáis que no es para alargar el tiempo Yo más o menos sé llevarme el tiempo Que llevo en la cabeza Que no es para alargar el tiempo Es que de verdad Empiezo a hablar de un tema Y se me va Y como que se me va Para otro tema Y como cabe Voy cogiendo más confianza En esto de Youtube Pues al final Es que soy Empiezo a decir tontería Y a ver que yo luego En la vida real Soy así Pero no hablo así con todo el mundo Si una persona pues no me conoce Pero como vosotros Ya es un poco más de confianza Pues voy calando un tema Detrás de otro Detrás de otro Al final no tiene sentido Nada de lo que digo Y nada Me despido Me callo O sea Yo me tengo que cortar De cuajo lo que digo Porque es que si no Espero que os haya gustado El vídeo Un like y un comentario Si os ha gustado Y por mi parte También suscribíos Y la campanita Eso Cling